Así va la COP16. Policías entrenados en Estados Unidos, francotiradores, inteligencia, entre muchas otras especialidades, hacen parte del amplio despliegue de seguridad para garantizar la COP16. Y de María, 4 mil policías van a llegar exclusivamente para cubrir el evento. A Cali llegó un equipo periodístico de Noticias RCN para contarles en detalle todos los secretos de esta cumbre en materia de seguridad. ¿Lo que podría ser una operación de gran envergadura? Realmente es un simulacro ante una eventual misión de alto riesgo justo cuando el mundo tiene su mirada puesta sobre la ciudad de Cali, anclada en el Pacífico colombiano. El trabajo del SWAT de la policía se da en intervenciones en zonas rurales y urbanísticas. Las operaciones helicoportadas en edificaciones como esta únicamente se da para el rescate de rehenes, los tiradores activos y los objetivos de alto valor. Tienen la misión de estar a disposición de la ciudadanía y de los asistentes al mayor evento de biodiversidad, la COP16. No serán vistos en las calles de la ciudad, todo lo contrario, estarán ocultos. Su formación avanzada en armas, su trabajo en equipo y sus estrategias para resolver crisis solo serán utilizadas en una situación extrema, como por ejemplo en este recinto cerrado en el que simulamos una toma de rehén. Me están poniendo un chaleco y un casco balístico, pero también en estos momentos van a armar un escudo humano para poder evacuar a la persona que esté en algún momento de crisis hacia un lugar asistencial o hacia un lugar de la Policía Nacional. Ejercicios de manejo de asalto, de represión del crimen, cuentan con la presencia de los francotiradores, uniformados capaces de esconderse hasta detrás de las sombras, alejados del combate activo, pero presentes desde lo alto en el campo de batalla. En Bogotá, el brigadier general William Castaño, director de la Policía de Carabineros y designado gerente de seguridad para la COP16, explica cómo se preparó este grupo especial. Tenemos unos equipos de comandos de los SWAT que fueron entrenados en los Estados Unidos y pues en este momento están, las primeras 40 unidades ya están en Cali adelantando trabajos de levantamiento cartográfico, de información puntual de todo lo que tiene la ciudad de Cali como tal. Sobre él pesa la presión de la seguridad del evento, por lo que no escatimó el número de uniformados que literalmente convertirán Cali en un búnker. La totalidad de hombres y mujeres dispuestos que son más de 4 mil para blindar el evento como tal y garantizar la seguridad de todos los asistentes a la COP. Pero, ¿cómo serán distribuidos 4 mil uniformados y qué unidades tendrán prioridad? Volvamos a Cali. A los presidentes asistentes se les brindará un esquema de seguridad y así funcionará. En cada desplazamiento habrá dos vehículos de la policía, dos blindados y cuatro motocicletas. Tendrán un anillo de seguridad con nombres de protección. Uno hará parte de la avanzada. Se asegurará de guiar el dignatario y de que el sitio esté protegido para su llegada. Los otros cuatro hombres formarán un diamante de protección, el de punta, los laterales y el de cierre. A la COP se tiene previsto que asistan más de 12 mil ciudadanos, así que la Policía Nacional también se prepara ante una eventual emergencia, desde una catástrofe natural o estructural hasta la lesión de un ciudadano. Acá va a reportar a la comunidad que se cayó un paciente de su propia altura y presenta dolor en un brazo. Vamos a verificar el incidente, qué ordenamiento es. CR5458, ya empezamos a coordinar la respectiva ambulancia para el C520. En este procedimiento hacen presencia enfermeros de combate preparados y especializados en una primera atención médica. Acompañan el procedimiento para estabilizar al herido y trasladarlo hacia una ambulancia que lo llevará a un centro asistencial. Así va la COP16. ¿De qué manera las autoridades blindarán la ciudad de Cali para prevenir ataques virtuales, para reforzar la seguridad aérea, para evitar la explotación sexual infantil y el terrorismo en medio del evento de la COP16? Pues mire, segunda entrega del especial que preparó un equipo de noticias RCN en la capital del Valle del Cauca sobre las medidas para garantizar la seguridad. Tenemos que proteger a Cali y a los delegados internacionales. No es una sorpresa para nadie que tenemos una presión muy fuerte del Cauca. Semanalmente nos estamos articulando con todos los actores de inteligencia del país. El gobierno, las autoridades locales, los militares y la Policía Nacional se han preparado durante meses para prevenir cualquier acto de sabotaje de grupos armados ilegales durante la cumbre de biodiversidad, la COP16. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, así lo confirmó. Lamentablemente, las disidencias de las FARC en cabeza de Iván Mordisco han amenazado la COP16. ¿Ustedes cómo evitarán que el terrorismo permee ese evento? Nuestro compromiso en Cali es aprovechar todas las herramientas a nuestro alcance para quitarle todo el espacio a los terroristas. Aquí no vamos a permitir que el terrorismo vuelva a levantar cabeza. Viajó hasta Nueva York en busca de apoyo del cuerpo policial. Llegarán a Cali el comandante de antiterrorismo de la Policía de Nueva York, el comandante de inteligencia y varios expertos más van a venir aquí a Cali a asesorarnos sobre los temas relacionados a la seguridad de la COP y sobre también cómo fortalecer la policía metropolitana de Cali. El secretario de Seguridad, Jairo García, aseguró que tienen las capacidades necesarias para responder ante cualquier amenaza. Aquí se ha hablado de carnetización, aquí se ha hablado de permisos para subir, aquí se ha hablado de extorsión. Y entonces, ¿a qué le apuntamos con la COP? Que ese reposicionamiento de capacidades lo que permita es contener el avance de esos grupos, generar unos procesos de judicialización que efectivamente rompan con esa capacidad de generar afectaciones porque ya nos pusieron un bombazo. Verificamos hacia el noviembre suyo esas residencias que se encuentran en ese 520. No habrá ni un solo espacio desprotegido. Desde el aire patrullarán tres helicópteros y 12 drones de última tecnología vigilarán los cielos de la ciudad. Al mando estarán siete tripulaciones del Grupo CIAR de la Policía Nacional. Labores de patrullaje aéreo, otras con búsqueda y rescate también de las personas que claramente van a asistir a este magno evento, entonces pues con el fin de que nosotros podamos tener plena cobertura del evento. Con las cinco unidades móviles y los sistemas antidrones se completa el refuerzo para las capacidades aéreas. Cali no solo estará blindada de policías y militares. Por disposición de las Naciones Unidas, la capital del valle estará dividida entre zonas. La zona azul, el corazón de la COP16, será aquí en el centro de convenciones Valle del Pacífico, ubicado en el municipio de Yumbo, a pocos kilómetros de la capital del valle del Cauca, Cali. Esta zona tendrá inmunidad diplomática, la seguridad estará a cargo de hombres de las Naciones Unidas y hasta acá únicamente llegarán dignatarios, funcionarios y delegaciones que vengan a hablar sobre el tema del medio ambiente. La policía tendrá acompañamiento como un primer anillo de seguridad. Allí se van a disponer poco más de 460 hombres y mujeres también de las diferentes especialidades de la Policía Nacional. La zona verde estará ubicada en este, el Boulevard del Río. A sus alrededores se llevarán a cabo conferencias, paneles, talleres, pero también presentaciones artísticas para propios y visitantes. Muchísimas gracias, chicos. La zona naranja es prácticamente el resto de la ciudad, como por ejemplo este, el Boulevard de Oriente. Y aquí llegarán policías uniformados para brindar la seguridad, pero también actividades turísticas para poder disfrutar en medio de la COP16. Está la seguridad aeroportuaria, la seguridad terminal terrestre, las zonas de comidas donde va a haber mayor afluencia pública. La ciberseguridad es otra ficha clave. Desde el Centro Cibernético de la Policía monitorean y analizan portales web y activos de información virtual. Atacan todos los frentes, desde la prevención de virus plantados por un hacker hasta la violación de datos. No dé clic en el enlace que venga en un correo electrónico. Si usted no conoce el remitente de este correo electrónico, ni siquiera lo abra, por favor. La Policía de Infancia y Adolescencia tendrá un componente investigativo en los aeropuertos El Dorado de Bogotá y Bonilla Aragón de Cali para evitar la explotación sexual infantil. Donde vamos a tener unos perfiladores y vamos a hacer unas verificaciones mediante unas plataformas que nos ha brindado la agencia HCI, donde se van a poder verificar todos los extranjeros que vengan a través de sus números de células, sus números celulares, sus números de pasaportes. Todas las garantías de seguridad están dadas para tener una conferencia exitosa y sin contratiempos. Estas capacidades fortalecen la ofensiva que se mantiene en esta región del país. No es solo un evento, es una oportunidad de talla mundial para que Cali y el país demuestren el poderío en la seguridad y defensa de la nación.